Poco a poco me voy quedándome en tus besos, poco a poco me voy metiendo en tus pies. Entonces de ese nombre te ha llamado, mi señora. Sí, de ese, de muchos más. Me ha llamado pérfida, impostora, perdida. Ay, yo no sé lo que le pasa a mi señor, no le conozco. Pero si aquí está, rapido. ¡Ay! ¡Dile qué es esto! ¡Estamos enseñando que vamos quietos! ¿Qué pasa a ti, Villanueva? ¡Me tiré gato, chico! ¡Te voy a meter una demanda por agresión! ¡No, animal! ¡Es que te van a mandar soy yo, imbécil! No, a ti. Así que hablo, yo. Claro que tú sabes sobre la muerte de Vicente. ¿De qué estás hablando, patrita? ¿De qué estás hablando? ¿Tú estás loco? No. Mira, Roque tenía la cadena de Vicente. Yo sé que ustedes lo planearon todo. Así que habla, maldito, si no te mato aquí mismo. ¿Qué cosa es esta, bella de la Rosa? Tú nunca me engañaste. Yo siempre supe que había algo raro en la repentina aparición de la gorda. Ay, Dios mío. Todo se vino abajo, me descubrieron. Orestes ya sabe que nada queda de su gorda bella. Te las cuento, Orestes. Esta mujer si te resultó ser una impostora peor que yo. ¿Qué te parece? Sí. Que ella también nos engañó a todos. De un tiempo para acá, toda la familia Villanueva vive sobre una podrida mentira. ¿Qué es lo que te pasó, Orestes? No te veo sorprendido. ¿Acaso ya tú estabas enterado de esto? Bella de la Rosa, esta mentira te va a costar bien caro porque tú estás solicitada por homicidio. Pantoja, no te precipites. Primero tenemos que escuchar la versión de Valentina. Comisario, yo le puedo explicar todos los motivos que tuve para hacer esto. No, aquí no hay nada que explicar. A Olimpia Mercuri me la metes en una celda por el asesinato de Luis Felipe Villanueva. Y a Bella de la Rosa en otra celda por el asesinato del juez Gómez. ¡Olimpia Mercuri! ¡Olimpia Mercuri me la dejó pegado! ¡Fue Olimpia! ¡Fue Olimpia Mercuri lo mató! ¡Se lo dejó! ¡Se lo dejó! ¡Se lo dejó pegado! ¡No lo dejó pegado, chico! ¡No lo dejó pegado! ¡No fui yo! ¡Suelto! Usted no puede llamarse a la detenida, comisario. Yo quiero escuchar de su propia boca quién es en realidad. Cálmate, pana, cálmate. No vas a ganar nada con esto, complicar la madre lo que está. ¿Pero quién va a ser, Orestes? ¿No te das cuenta que siempre fue la gorda estúpida? Yo lo dije desde el principio y nadie me creyó. Es verdad. Yo soy Valentina Villanueva. Y sí, yo reconozco que... que usurpé otra identidad para descubrirte. Porque tú intentaste matarme y dejaste morir a la tía Celeste solamente para cobrar mi herencia. Valentina Villanueva. Es que yo no entiendo qué significa esto. Carreño, yo creo que tú tienes muchas cosas que explicar. Y estoy dispuesto a dárselas cuando usted quiera, comisario. Y yo estoy seguro que las razones de Valentina son sagradas para mí. Ella lo hizo para desimascarar a esta mujer. ¿Y por eso te sentiste con derecho a engañarme? A burlarte de mis sentimientos? Bueno, deberías quejarte porque tú también hiciste lo mismo conmigo. Esta era mi misión y la... Está bien. Tienes razón, Valentina. Yo también voy a cumplir con la tía. Termina el contacto donde se sabe, Joel. Tal vez tu testimonio siga para que la policía deje de pensar que yo me eché al pico a Vicente. Mira, tú dijiste que Olimpia planificó la muerte de Vicente. Ah, tú no. Porque tú estás tan seguro. ¿Tú tienes alguna prueba? No tengo ninguna prueba. Lo único que sé es lo que me dijo Olimpia cuando ese muchacho se quedó aquí. Ah, ah, ah. ¿Y qué fue lo que te dijo la lacrada de mi sobra? Bueno, me aseguró que iba a utilizar a Vicente para separar a ustedes dos. No sé más nada, Vale. Yo estoy segura que Olimpia planificó la muerte de ese muchacho. Claro. Pero Roque fue quien la mató. Mira, necesitamos pruebas contundentes que demuestren que todo lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Sí, pero... Vas a terminar preso en una cárcel por cómplice de asesinar. Ah, panita, tranquilo, tranquilo, que yo no voy a ayudar a encontrar todas esas pruebas. Y lo hago por Olimpia, chicos, porque ella es mi único interés. Y quiero verla libre de toda culpa y ya, porque quiero demostrarles cuánto la amo. ¿Echo es todo? Sí, sí. Ay, yo tengo un mal presentimiento. José no vino a dormir en toda la noche. Ay, y solo me dejó esta carta. Ay, Melina, la verdad es que es muy raro. Ay, no, no. No, aquí hay un teléfono en el bar. ¿Sabes qué, mi amor? Allá no hay nada, ¿sabes? Ah, ¿se dan cuenta? Ay, yo tengo un mal pálpito. Ay, la bruja me lo dijo, Beatriz. Ella vio la muerte en mi destino. Ay, no, madrina, ¿qué es eso? Por favor, ve a la pavosidad. Madrina, escúcheme. Termine de abrir esa carta para que salga de donde una buena vez. Querida Cezán, a veces el destino nos obliga a tomar caminos distintos. Mi hijo está exponiendo su vida como el hilo de plata. Y he decidido tomar su lugar. Quiero que renuncie a esa manera de hacer el bien. Al fin y al cabo, el robo es un delito que no tiene justificación. Quiero regalarle a mi hijo una nueva vida. Y a ti, Sasá, la posibilidad de ser feliz con el hombre que amaste alguna vez. Solo estoy adelantándome al final para dejarles mi último gesto de amor. Sonríe, mi ángel. Y no quiero que estés triste. Porque yo... Yo estaré esperándote en el cielo. ¡Ay, no, no! ¡Ay, José se va a matar! ¡Ay, Dios! Yo tengo que hacer algo para salvarlo, Diosito. ¡Ay, no! No, no, no. Y meteré que hay un operativo en la Marina Central. Un golpe a la mafia donde puede caer el hilo y el plato. ¡Ay, no, Samuel! ¡Samuel, tú tienes que llevarme a ese lugar! ¡Ya! Alguien se tiene que haberle pasado algo. Lo voy a ir a dormir en toda la noche y esta es la hora en que no ha llegado. Tengo que ir a buscarla. ¡Ajá! ¡Qué bloco pesado estás haciendo! ¡No te vamos a soltar hasta que confieses! ¡No estoy para afuera! ¡Suélteme que tengo a tu gente que hacer! ¡Yo le dije que fuiste esturro! ¡Punto! ¡Tú eres el asesino! ¡Cartaste de que la policía me culpara! ¡Ni la siga confiesa! ¿Me están hablando de qué? ¡Sobre el asesinato de Vicente! ¡Sí, la misma! ¡Tú eres la primera sospechosa! ¿O es que acaso tienen un testigo predisicieno que me pueda acusar? ¡No sean imbéciles! Pues fíjate que sí, Roque. Yo te vi cuando tú agarraste el cuchillo que utilizó Lifa para cocinar. Y seguro que mataste al muchacho ese Vicente para culparla a él.